El periodista Beto Ortiz, en su programa Beto a saber, reveló un caso más de corrupción y coimas de la dupla Pedro Castillo y Bruno Pacheco, tras la visita del CEO de Telefónica de España, José María Álvarez Payete, a Lima, en la reunión con el mandatario. Como se recuerda, el jefe de Estado, Pedro Castillo, aseguró el pasado martes 23 de agosto, durante su visita a la región La Libertad, que la compañía transnacional Telefónica pagaría la histórica deuda tributaria que mantiene con el país. Además, el mandatario indicó que este monto será usado en los sectores de salud y educación. Cabe señalar que la deuda de Telefónica asciende a 5.450, con 903.223 millones de soles, según la SUNAT. Yo desde acá quisiera saludar a una empresa tan importante que hasta el día de hoy, ha venido debiéndole al país. Me refiero a esta empresa internacional de Telefónica. Hace menos de 24 horas hemos tenido un llamado directo que esta empresa se ha dispuesto a pagar la deuda al pueblo peruano para invertir en salud, para invertir en educación. Y qué bien, qué bien que estas empresas ya se pongan de lado de este país, porque si bien es cierto, todos usamos este servicio telefónico, esta red, pero también son conscientes que deben al país y hoy están dispuestos a pagar su deuda. Esa deuda pagada, esos centavos, no irá a su bolsillo del presidente, irá para pagar esta deuda que tiene el pueblo peruano históricamente postergadas, para darle salud, educación y empleo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas del país. Beto Ortiz contó que cuando recién juramentó Pedro Castillo como presidente de la República, empezó a llamar a uno de los reconocidos especialistas en televisión, Federico Anchorina. El conductor de Beto a saber indicó que a Federico Anchorina le habían estado llamando constantemente al Palacio de Gobierno, pero Anchorina dijo no gracias. Además, Beto Ortiz le ofrecieron la gerencia de radio y televisión peruana y lo rechazó. Cuando recién había juramentado Pedro Castillo, empezaron a llamar a una persona que es probablemente una de las que más sabe de televisión en el Perú. Estoy hablando de Federico Anchorina, que ha sido gerente prácticamente de todos los canales de televisión importantes del Perú, ¿no? Tiene décadas de experiencia y conoce el tema del broadcasting mejor que nadie. Lo habían estado llamando constantemente de Palacio y él había estado diciendo no gracias, no gracias, no me interesa, no gracias. Le ofrecieron la dirección o gerencia de radio televisión peruana, de Canal 7. Él declinó amablemente porque, claro, sabe lo que significa estar al mando de un canal que al final ya no es el canal del Estado, sino el canal del gobierno. Dijo que no, que muchas gracias, ¿no? Sin embargo, lo seguían llamando. Bruno Pacheco lo llamaba porque quería tener una reunión con él. Ortiz indica que Anchorina fue al Palacio de Gobierno a conversar con Pedro Castillo. Anchorina llegó al Palacio y Castillo le dijo el por qué lo consideraba un aliado. Beto Ortiz recordó que Pedro Castillo fue uno de los visitantes del señor Walter Adubiri, quien en el año 2011, durante una entrevista con Beto Ortiz en Panamericana Televisión, llegaron los agentes del Estado para llevárselo preso. Y lo que hizo en ese momento Anchorina fue que mostraran la orden de detención contra el señor Walter Adubiri. Al no existir una orden de detención, se quedó como huésped en las instalaciones de Panamericana Televisión con la autorización de Anchorina. Esto fue considerado por Pedro Castillo y la gente de la izquierda como un gesto de protección. El periodista indicó que tras el rechazo por parte de Federico Anchorina sobre las ofertas de trabajo que le ofrecía Pedro Castillo, el jefe de Estado le hace un último pedido Anchorina y, abusando de su poder de convocatoria, le pide que reúna a los dueños de los canales de televisión en el Palacio para una reunión y limar asperezas. Federico Anchorina aceptó y le dijo que si quería reunirse con todos, tiene que incluir a Erasmo Wong, el dueño de Willax, condición que no le habría gustado al mandatario. Tras el acercamiento que tuvo Pedro Castillo con Federico Anchorina, el periodista Beto Ortiz siguió contando más detalles reveladores e indicó muchos empresarios que empezaron a llamar por teléfono a Federico Anchorina, entre ellos Pedro Cortés, el presidente ejecutivo de Telefónica del Perú, quien le da una llamada a Anchorina y le dice que quiere coordinar una reunión entre Pedro Castillo y el CEO de Telefónica de España, José María Álvarez Payete, quien quiere reunirse con el presidente Pedro Castillo. Ortiz indica que Federico Anchorina traslada el mensaje al presidente Pedro Castillo y, por supuesto, una vez más es Bruno Pacheco el que se encarga de las coordinaciones para el encuentro con el CEO de Telefónica de España, José María Álvarez Payete. El CEO de Telefónica de España, José María Álvarez Payete, llegó a Lima de forma secreta para reunirse con Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno en la quincena de noviembre del 2021. El presidente de Telefónica de España vino al Perú de manera absolutamente secreta. Esta es una noticia que ningún radar captó. Estamos hablando de la segunda quincena de noviembre del año pasado. El presidente de Telefónica de España llegó al Perú en su jet privado, con toda su seguridad, se trasladó en auto blindado por Lima y estaba listo para reunirse con Pedro Castillo. Cuando el CEO de Telefónica de España, José María Álvarez Payete, llegó al Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco se interpuso para explicarle cuáles eran las verdaderas intenciones de la reunión con Pedro Castillo. El exsecretario del Palacio le pidió por debajo si se le puede adelantar algo de la deuda que tiene Telefónica con el Estado peruano. El CEO de Telefónica de España se negó a aceptar la sugerencia de Bruno Pacheco. Pero, evidentemente, y como siempre ocurre, Bruno Pacheco se interpuso para explicarle cuáles eran las condiciones, cuál era la mecánica, la metodología de la reunión. Y directamente le dijo, ¿usted cree que se podría adelantar algo de la deuda para antes de la reunión? Imagínense ustedes, alguien como Bruno Pacheco, ¿no? Frente a quien es la cabeza de una empresa que está en 24 países, que tiene 228 millones de clientes, ¿no? Este... Viene un señor y le dice, cáigase con una lágrima, ¿no? Un cariño, ve. Bruno Pacheco, ¿no? Tal como lo conocemos, diciéndole al presidente de Telefónica de España, un adelantito para el presi. Y se reúnen ahorita, ¿no? Pague su peaje. Evidentemente, en ese momento, Álvarez Payete le dijo, de ninguna manera, Telefónica no es una bodega, ¿no? Y el caso de los impuestos está prosiguiendo un proceso judicial de manera legal y correcta. Así que, de ninguna manera voy a aceptar su sugerencia. Y es más, cancelo la reunión en este momento.